En un accidente vial tipo volcadura quedaron 6 personas lesionadas quienes responden a los nombres de José Alberto Ríos, Bautista de 30 años de edad, Macrina Orozco Santana de 28, Noely Jacqueline Selene, Rigoberto y Eric de apellido Ríos Orozco de 8, 7, 5 y 3 años respectivamente. Hechos ocurridos cuando circulaban por la carretera que conduce de la cabecera municipal del Mezquital al poblado Temoaya a bordo de una camioneta de 3 toneladas modelo atrasado color rojo conducido por José Alberto que al tomar una curva les invadió el carril de circulación en una camioneta de la marca Chevrolet color arena modelo 1996 la cual circulaba en sentido contrario conducida por Jesús Agustín Rosales Alaniz de 41 años quien resultó ileso provocando con esto que José Alberto perdiera el control del vehículo para posteriormente volcarse con los resultados ya descritos. Mencionar que después de este hecho los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica a la clínica del Issste en la ciudad capital presentando en su mayoría fracturas así como golpes y escorreciones en diferentes partes del cuerpo.